Yo desde los 12 años estando en la música, yo tuve que iniciar en la música por necesidad económica en mi familia. No me arrepiento, es lo mejor que me ha dado la satisfacción desde la música. ¿Qué opina de la canción de Shakira? Ah, no se crean. Esta sí es más grande que tú, esta es del 87. Sí, es más grande que yo diga, oigan. ¿Qué tal amigos de La Neta? Periódico Victoria, YouTube y todo lo que se nos vaya sumando en el camino. Hoy estamos en un episodio más de esta nueva sección que se va a llamar Basareando, donde nos vamos a dar el recorrido por todos estos bazares que hay en Durango que de repente no sabemos. Como se dieron cuenta hace unos días estuvimos por ahí en el bazar de antigüedades, donde vimos videojuegos, teléfonos, cámaras, de todo un poco. También salimos con un poquito de mercancía, claro que sí. Nomás quiero que quede claro que nomás porque es Charizard, ¿eh? Nomás porque es Charizard. Y hoy venimos aquí al Seco Art, a donde vamos a tener un bazar de música. Así que vamos a ver si se nos quita un poquito lo inculto y aprendemos algo de la buena música. Vamos a ver que nos encontramos. Ok, estoy aquí con Alex Pérez, uno de los organizadores de este evento. Primero que nada, felicidades por traerle a la gente de Durango un poquito de cultura. Gracias, muchas gracias. Un espacio para todos ustedes, no lo olviden, ¿eh? Oye, platícanos un poquito, ¿cómo surge la idea de hacer este tipo de cosas? Que en lo particular me parece una extraordinaria idea porque soy de una generación que le ha tocado, por ejemplo, sí alcancé a ver los discos de vinilo, no a tener uno tampoco, pero sí los alcancé a ver y luego evolucionamos al cassette y luego al CD y todo esto. Y aquí vemos historia musical. Así es, mira, este espacio surge con la intención de hacer participe a los diferentes artistas en música de aquí de nuestro estado. Hay una, esto se basa en una influencia de tianguis, de la música que se llevan a cabo en otros estados como en Guadalajara, como en México. Se estará llevando a cabo aquí una vez al mes, cada tercer domingo de cada mes. Entonces, pues la intención, si ya se dieron cuenta, hay mucha gente, mucha afluencia, compra, venta, intercambio de todo lo que se le parezca a la música. ¿Cómo estás, mi querido mío? Bien, bien, muchas gracias por el espacio. Gracias por cubrir estos tipos de eventos, que son eventos exclusivamente de músicos y para músicos. Hoy el tianguis es especial para los compositores, para el Día del Compositor y pura música original de aquí de artistas duranguenses. Platícanos, ¿qué es lo que andas vendiendo tú? Bueno, este, aquí está mi stack, es lo que alcancé a este, traigo pedales, pedales de guitarras. Bueno, un cerro por ahí, también traigo aplicadores de guitarras. Una guitarra ahí que ahorita tuve un accidente, pero ahí anda. Traemos ahí este, unos compitos de bajo lane, bocinitas yamajas para cantantes, consolas Maki, con consolas Maki, estos son especialmente para cantantes que tocan en restaurantes y todo esto. Eso les puede servir muy, muy, muy bien. ¿Por qué un músico vende todas estas cosas? ¿Por qué va a modificar su equipo? ¿Por qué ya no lo utilizan? ¿Cuál es el motivo para deshacerse de todo este equipo que es caro? Pues, literalmente las tres. Por ejemplo, yo tengo un local de salas de ensayo y ahí, por ejemplo, modifico y doy mantenimiento a instrumentos de todo tipo. Los accesorios para modificar, pues, simplemente si tienes una guitarra chafita, le pones unas pastillas buenas, pues, ya suena mucho mejor. Los cambios de color, por ejemplo, aquella batería era como verde soldado y así parece que agarraron el Sparkle y se pusieron de confeti. Oye, pues, coméntale a toda la gente dónde te pueden localizar, dónde tienes tu negocio, aquí donde recuperas instrumentos o los modificas. Estamos ubicados en Libertad 305 Sur, entre Comex y la Gasolinera, ahí nos encuentras en la Planta Alta. Ya saben a dónde ir, si tienen, como él ya mismo lo dijo, una guitarra que no está tan acá, pues, para que se pongan muy acá, hay que ir aquí con nuestro amigo. Así que vamos a seguir dando el rol y muchas gracias por este ratito, ¿eh? Bien, amigos, seguimos dándonos aquí el tour en este bazar de música y, mira, nada más, tenemos aquí a Rafael de la Trinidad, que, bueno, es un compositor duranguense al cual acaban de reconocer ahorita, acaba de interpretar algunas de sus canciones. Y, primero que nada, quiero felicitarlo porque hoy es el Día del Compositor. Muchas gracias, muchas gracias. Igual, un saludo, un abrazo para todos mis amigos, colegas compositores. Oiga, platíquenos, ¿cómo nace su amor por la música? Mira, desde niño empezó esto como un juego de hacer frases, de hacer versos, y, de repente, cuando te das cuenta, ya estás envuelto en esto, así es, así es. Decirte un proceso o algo, no lo tuve, no sé. Oiga, hay que preguntar esto porque lo tenemos aquí, tenemos a un conocedor de la música. ¿Qué tan difícil es ser compositor? Demasiado, demasiado. Hay diferentes tipos de compositores, hay compositores por encargo, hay compositores que son de sentimiento, hay mucho, mucho compositor muy bueno, hay grandes letristas, pero es un oficio, es una profesión muy, muy difícil, muy difícil poder llegar y colocar temas a los artistas. Es una profesión muy sufrida. Oiga, y ahora, ¿usted qué opina de la música actual? A todas las personas que me preguntan, les digo que la música es universal. No podemos tener una música que sea unilateral, porque los criterios musicales son diferentes para cada autor, para cada persona que escucha música que le gusta, y no podemos encasillar un solo estilo. Actualmente la música, como todos los ámbitos sociales, ha sufrido de transformaciones. Y de igual manera, yo soy una persona que cree que la música debe de ser trascendental, debe de tener mensaje, debe dejar una idea y debe dejar sentimientos. ¿Qué opina de la canción de Shakira? Ah, no se crean. Vamos a seguir dando el rol. La música vende. Sí, definitivamente. Oye, ¿a ti cómo te atrapó la música? Mira, yo desde los 12 años estando en la música, yo tuve que iniciar en la música por necesidad económica en mi familia. No me arrepiento, es lo mejor que me ha dado la satisfacción desde la música. He podido ir a diferentes, incluso países, a tocar gracias a la música. Entonces, gracias a Dios, se topó una guitarra en mi camino. Yo quería ser profesor de primaria. Y mira, seguimos con el tema de la música. Gracias a Dios. Y bien, amigos, como vieron, pues aquí salimos ya aprendiendo un poquito más de música, conociendo de todo. Y pues bien, como les dije, siempre salimos ganando, ya nos llevamos un instrumento que pedimos prestados y todavía creen que se los vamos a regresar. Obviamente, claro que sí, se los vamos a regresar. Y bueno, agradecerle a toda la gente que está viendo este documental, este pequeño videíto, esta cápsula para ustedes. Pónganse muy atentos porque vamos a seguir buscando bazares de todo tipo y ya escucharon a los organizadores. Cada tercer domingo de cada mes va a haber bazar de música. Así que vengan y vamos a aprender un poquito de música juntos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!